Mirá, yo te voy a contar algo, especialmente a vos que sos joven. Los que peinan canas como yo, tal vez si tienen memoria, porque algunos han tomado una pastilla para olvidarse de todo, año 2001, año similar a lo que estamos viviendo en crisis económica, terrible, terrible, terrible. Yo tenía un programa de radio y hacía periodismo solidario, trataba de ayudar a la gente, se llamaba Ciudadanos por el Cambio. Queríamos el cambio, estábamos hartos de lo que había. Imaginate qué harto que estaba yo, que un día convoqué en una elección, no a votar en blanco, a votar en negro, a poner el negro, porque los chicos se nos morían, se nos morían de hambre y no teníamos solución, porque no había alternativa. Y yo convoqué a votar en negro, aparecieron cartulinas en negro, en muchas urnas. Era un desastre, a nivel presidencial te estoy hablando, ¿no? Un desastre. Hasta que apareció Néstor Kirchner. Acá se me ocurrió armar, ver cómo ayudar a la gente, y se me ocurrió armar el Club del Truec. Primer domingo, 50 personas, 50 familias. Segundo domingo, 1.500. Ya no entramos en el galponcito, ya empezamos a utilizar la 9 de julio, con todos los puestos de trueque, Club del Truec. 30.000 familias. 30 Club del Truec en todas las provincias. La gente que me está mirando en el interior sabe que en cada pueblo había un Club del Truec resolviéndole el problema a la gente. Yo era un simple periodista. Siempre lo fui. Nunca fui funcionario, nunca ocupé cargo, puesto, nada. Ni tengo actualmente ni sueldo, ni de este canal, ni del Estado. Nada de eso. Ahora, vos sabés una cosa. Al principio del Club del Truec, los primeros que llegaron eran la gente más pobre, más humilde, a los que la crisis le pegaba mal. Porque en esa época no había un colchón que se llame Asignación Universal por Hijo, Planes Sociales, no había nada. El que se quedaba sin laburo, sin changa, no tenía nada. Pero nada. Estaba condenado a muerte. Esa era la situación. Ahora, ¿qué pasaba con la clase media en ese momento? La clase media estaba mal. Todo se vino abajo. Pero ¿sabés qué? La clase media era, ¡ay, cómo voy a ir al Club del Truec, qué van a decir mis vecinas, mis amigas! Sí, era aparentar algo que no era, pero ya no era. Y recuerdo una señora que un día me vino a la radio y me dijo, Alejandro, quiero invitarte a mi casa. Fui a una casa de dos pisos, el marido ingeniero que se quedó sin trabajo. Estaban en edad de jubilación. Claro, no había llegado Cristina, ella no se podía jubilar por ama de casa, como tal vez muchas de ustedes se jubilaron. Y era una clase media acomodada, diríamos, de Formosa. Tal vez la señora me está escuchando o me está viendo ahora. Me llevó a la cocina y me mostró su heladera, una hermosa heladera, una hermosa cocina. Hermoso los muebles, una hermosa casa. Abrió la heladera y había solo una botella de agua. No tenían para comer, literalmente. Me dice, ¿cómo puedo hacer yo para ir al Truec? Porque, claro, clase media tiene más ropa que la clase pobre. Y ropa buena, porque antes la clase media cambia la ropa, compra ropa nueva. Entonces va quedando la otra ropa, pero esa ropa la necesita la otra gente que no tiene para comprar ropa. Entonces ya se le había ocurrido llevar la ropa al Truec, pero le daba vergüenza. Tenía vergüenza. Por el qué dirán. ¿Cómo será que la crisis se fue profundizando? Que no solamente ella vino al Truec, vino toda su familia. Y detrás de su familia vino la inmobiliaria Ponte. ¿Se acuerdan de Ponte? Ponte Propiedad estaba en el Club del Truec. Y ustedes me dicen, ¿y cómo hacía? ¿Qué trocaba? Bueno, trocaba los ladrillos con los cuales, con esos ladrillos seguía construyendo. Porque todos los ladrilleros estaban dentro del Club del Truec. ¿Me entienden? Y a su vez nosotros teníamos una moneda. Y una moneda que valía uno a uno. Era la moneda del Truec, el crédito. Y después llegó Onda 2001 al Club del Truec. Y después llegaron otras empresas más y remiserías y empezaron. Y la clase media se sumó al Club del Truec. Y ese fue el fenómeno más importante de Truec del interior argentino. Fue acá, en Formosa. En un momento en que se había evaporizado el Estado Nacional y que ese gobierno de la Alianza, que son los mismos que gobiernan hoy, va. Los que trabajan territorialmente para que gobierne o gane Macri, porque es la Unión Cívica Radical. Que trabajan de forro y profiláctico del PRO. Ahora, cuando era eso, los empleados públicos en Formosa no cobraban hacía meses. Hoy esta crisis nos agarra diferente. Nos agarra con los empleados públicos al día. En aquella época, que era igual o peor que esta, el FMI le había declarado a esta provincia, provincia inviable, inviable. O sea, nos condenaron al abandono total. Bueno, no hizo falta que venga el FMI ahora para declararnos inviable. Macri directamente nos declaró, sin decirlo, inviable. No nos mandó ni una canilla de agua. No vino más a Formosa. No apareció más por acá. Y la vez que vino, la bandera argentina se enojó y le pegó un banderazo en la cabeza. Es el único recuerdo que va a quedar de la gestión Macri en Formosa.